Aniversario de Chamical La comunidad chanista festejó con actos y un desfile cívico-militar los 57 años de la ciudad. En la ocasión se remodeló el paseo y se inauguraron los sanitarios subterráneos de la Plaza Castro Barros. Podemos decir con satisfacción que todo el interior está creciendo un 100%. Chamical, por supuesto, ha tenido pasos agigantados. Hemos visto un parque de automotor grandísimo, obras importantes como los sanitarios en la plaza. Lógicamente todo esto con el acompañamiento del doctor Luis Bedreira, por supuesto. Así que nuestras felicitaciones al Intendente Elía, a sus diputados, a los concejales, a la Vice-Intendente, a todo el pueblo. Gobierno del Pueblo de La Rioja